El hijo que tanto quiero Yo dos amores que tengo El uno nuevo y el otro viejo Cuando está triste Siento compartir el dolor ajeno Cuando está alegre Descubro en el mundo todo lo bueno Cuando jugamos Me haces sentir niño Rantos felices El hijo alivia Reconforta el alma en las horas tristes Ay, 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 ay Y a mi niño se creció Por el patio ya no está Por las calles se alejó Ay, 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 ay Me gustaba su niñez Su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Todo cambia con el tiempo Y hasta yo me siento extraño Hoy el hijo que yo tengo Cambio mi condición El hermoso de mi vida Canta mi corazón Y así crecen Andrés Alfonso Carlos Alberto Y Héctor Arturo Chuleta García El tiempo se está pasando Diez años lleva cumplidos Y a su mirada refleja Y a su mirada refleja Las inquietudes de algo perdido Mirada alejada y triste Igual que el padre es hombre herido Mi piel reflejo Presiento que tiene mis sentimientos Cuando quisiera Expresar al mundo sus ilusiones Que sea cantante Que sea cantante Que sea cantante Fue escritor famoso Para mi orgullo Ya que no toque El talento justo a mis pretensiones Ay, 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 ay Y a mi niño se creció Por el patio ya no está Por las calles ya lejos Ay, 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 ay Me gustaba su niñez Su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Ay, 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 ay Y a mi niño se creció Por el patio ya no está Por las calles ya lejos